hola qué tal aquí Fuenmori y estamos un día más con Crash Bandicoot 1 donde vamos a seguir nuestro camino por estas islas y hoy nos toca empezar con un nivel contra un jefe supongo que es Reaper Rue así que vamos a entrar y a ver qué nos depara este nivel vamos para dentro vamos para dentro pistas los ataques directos no le hacen daño no le hacen daño los ataques directos hay que no los probaremos a ver a ver a ver qué pasa aquí vemos una TNT supongo que habrá que golpearla o algo efectivamente hay que golpear la TNT no me he dado ni cuenta se ve que va saltando primero salta por aquí delante explota 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 hijaputa lo tenemos que dar un poco más tarde supongo no hola y me ha ahogado tampoco le había pillado vaya nivel más difícil que nos ha salido ahora jugar si no se ha movido la TNT no y ahora tampoco vale ahora sí le hemos dado me da miedo mierda joder que desastre vale a ver salto por aquí y salto por allá vamos dos de tres vale voy a activar esta y me voy a venir aquí a la esquina y le maté hemos derrotado a Ripper Ruff hola que se ahoga adiós y bueno pues hasta aquí el nivel del jefe ha sido un poco difícil pero no hemos tardado mucho tiempo así que ya un nivel menos a ver cuál es el siguiente ti 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 de los city la ciudad perdida bueno bueno aquí vemos una cuacu aquí hay cajas supongo que habrá que saltar esto pero así no podemos y así menos me pregunto cómo podremos coger esas cajas si a lo mejor tenemos que venir por aquí y ahora volver anda de puta madre perfecto pues este lagarto mejor no le tocamos bueno mira le hemos tocado y le hemos matado así que ya sabemos cómo quitarnos del medio a los lagartos y estos murciélagos oye me han venido de repente no he podido salir no sé qué había por aquí pero da igual seguimos primer checkpoint cabezas de brío y cabezas de as más murciélagos está lleno de murciélagos esto vale a ver saltamos aquí eh que me tira al lag pero si me estaba tirando no está algún pan y la cojo no sube macho ahora tenemos dos cabezas de chica y una de brío y otro checkpoint yo pensé que había que saltar encima del bicho es que hay que saltar encima del bicho tenemos dos cabezas de brío y dos cabezas de la chica ups unas manzanitas que nunca vienen mal una exclamación y esta exclamación para donde será aquí he visto unas cajas voy a ir a por ellas tenemos una caja de brío este dragón que va a hacer aquí el que un poco salta tú no me deja quitarlo no me deja quitarlo de en medio si le salto por encima a ver un salto de muerte y de muerte nunca mejor dicho ah bueno el nivel ya está abierto entonces no tengo que volver a hacer esto también va de lado a lado tú vale bien vamos a ver vamos a ver que nos depara este nivel hombre TNT es que raro salta hijoputa adiós porque no ha saltado tenía que ir rompiendo la caja de madera bueno 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 vamos a ver si lo podemos hacer en cinco intentos o algo así no nos vamos a tirar aquí toda la vida ala que desastre si es que yo intento saltar pero pero no que hostia me he dado nada nada cada vez más abajo oye por ir con un poco de prisas venga vamos a intentar otra vez tenemos que saltar en el TNT romper la caja e intentar subirnos muy difícil hola perdón difícil que me he extinguido madre mía que desastre otro intento vamos a ver si esta vez estamos un poco más avispados bueno 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 lo que se viene aquí hola pero que me estás contando si este nivel es caótico de momento tenemos más o menos pillado el truco del principio hola pero si no que desastre tenía que haber saltado en la TNT y me he tirado directamente uff me cago en 10 tío si solo he dado una vez al cuadrado para romper la caja marrón una vez le he dado vale ahora viene aquí el truco del almenuco no 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 me quedaba nada tenía que coger esas cajas uy es que me caigo a ver ahora yo creo que esta vez o la siguiente nos lo conseguiremos pasar es que voy muy justo ahí otra vez que torpe que golpe me da está muy cerca esta mesa de aquí me he golpeado con ella lo último que queremos es que la mesa se rompa o no vale vale la explosión me ha matado hijo de puta no te caigas ahora no te caigas ahora uff vamos otra vez me voy a tirar aquí media hora hoy no he puesto el cronómetro ves hoy no sé cuánto tiempo llevo no no me quedaba nada 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 venga cállate del todo joder joder y si me mato aquí no apareceré arriba directamente lo digo por no estar aquí perdiendo el tiempo fuera adentro vamos a ver si nos lo pasamos esta vez ya que haces crasito crasito hola chaval que desastre bueno y no sé si estoy a mitad de nivel o donde estoy mira me la voy a jugar perfecto 21 21 21 vamos a seguir esto vamos a seguir esto vamos a seguir esto porque porque veo que no acabo nunca dinosaurio este asqueroso y esta gilipollez hola chaval de la que nos hemos librado hola 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 pero y vuelves para para si es que lo que yo no haga mal si es que lo que yo no haga mal si es que lo que yo no haga mal quito de en medio bicho estúpido quédate ahí quédate ahí quédate ahí déjame en paz me la ha jugado el suelo ese puto tomá bueno esta pared ahí ahí vamos vamos y como como cojo esa caja ay sergio la que has liado sergio estamos para dentro voy a esperar a que todas estén fuera para que se metan dentro ahora mierda joder oigo tomar por culo anda deja de darme la brasa hola y ahora ahí abajo hay un lagarto madre mía pensé que me mataba pero si todavía falta 10 niveles madre mía ahora el nivel de la chica bueno la estoy liando la estoy liando la estoy liando vale mucho estaba ocurriendo ahí hola hola algún pas hoy tengo vidas para para tres años es que he querido ir de una luna pero ya me he empezado a liar me he empezado a liar joder es imposible tú es imposible increíble no me lo puedo creer o sea con el corazón en un puño me ha hecho el nivel bueno vidas que me van a dar aquí pues tres o cuatro a ver tengo suerte que difícil no tienes que saltar saltar hijo de puta como haces eso hola chaval que difícil espérate tú que ahora hay un camadeón de estos hijo de puta me cago en tu puta madre no 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 es que hay que caer en el borde y un poco más pero por qué me tira tomar por culo pero por qué pero por qué se cae solo por qué se ha caído solo no 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 ya empezamos a caernos a lo tonto qué dices yo me quedo aquí ni me muevo sí bueno y quieres que le dé ala y le doy a ver ahora me caigo 82 de 82 y por qué no me das la gema por qué no me da la gema y por qué no me da la gema oye pero qué clase de broma es esta hola y me caigo pero qué clase de broma es esa de que no me da la gema pero qué clase de broma es esa tengo 80 80 chismas cajas es que me va a matar ahora ya verás pero por qué te caes me cago en tu puta madre cabrón que llevo media hora aquí que estoy ya calvo de esperar vamos vete de ahí puta puto bicho pero por qué me tira por qué me tira hacia atrás hay de verdad si estáis viendo esto todavía gracias porque vamos que no me tires para atrás me cago en tu vida joder una caja y dos cajas no te caigas por qué no me da la gema voy a tomar por culo nivel 8 casi perfecto pero has muerto vete a tomar por que me tengo que hacer todo el nivel sin morir anda por ahí anda por ahí anda por ahí anda qué invento qué invento por favor demasiado que cojo las cajas que no tengo que morir anda por ahí bueno chavales creo que este vídeo ya lleva más de 40 minutos por ahí así que lo vamos a dejar aquí el próximo vídeo haremos temple ruins y bueno pues eso dadle a like comentar qué os ha parecido el vídeo si digo muchos tacos si soy más torpe que un vencejo o lo que queráis no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego